Muy bien, queremos que todo el mundo empiece a gozar de lo que es el Grupo Caray y esto es para todos ustedes especialmente. Pero le falta madurar, escaso inicio, bajo como el yogur, sigue ese toro que tú llevas en el pecho, su frailidad del flor, nada que ver con mi perverso favorito, sin sus uñas al dañando de la espalda, sin sus manos que destrujan todo cambia, sin sus lejos en el ámbito, mi garganta y sus dientes que torturan, y en un año no siento nada, hasta el amor, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosas con el estilo, no, 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 no es la misma cosa, Hay estrellas de color rosas con el fin, a todos los esfuerzos Ambrosías y arpejadas desde el cielo Música Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal, que hasta me cuenta respirar tu mismo aire Los techos de tu pelo negro crezco, tus caderas afiladas y escurridas Esa barca tierra es más bajo bolita, y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Ayer amos, 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 amos Amos, 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 amos Amos, amos, amos Amos, 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 amos Amos, amos, amos Amos, 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 amos Amos, amos Gracias por ver el video.